Nunca más volverás a estar flojo otra vez. Haz estas cuatro cosas todos los días y verás lo que ocurre en tu vida. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. ¡Ve, tu camino espera! ¡Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar! Y hoy vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia. Y es que no fallan los principios, fallan las personas. Y hoy vamos a hablar de cuatro cosas que debes hacer por la mañana, que realmente funcionan y que si las haces, nunca más volverás a ser flojo otra vez. Debes practicar esto religiosamente, consistentemente, todos los días y verás cómo tu vida cambia y tus resultados y tus manifestaciones en tu vida cambian para siempre. Bueno, pues lo primero que debes entender para saber el por qué debes practicar estas cuatro cosas de las que te voy a hablar en continuación y que van a marcar un antes y un después en tu vida y te voy a explicar el por qué, es que debes entender que así como tú te levantes por la mañana, y cuando tú tienes un gran día, vas acumulando, vas poniendo una moneda en el banco del éxito de tu vida. Entonces, cada vez que tú te levantas por la mañana y consigues colocarte en el mejor estado mental, emocional y físico posible, automáticamente todo lo que va a ocurrir en ese día va a ser bueno. Y aun cuando ocurran cosas malas, vas a saber gestionarlas muchísimo mejor. Porque, ¿cuántos habéis dado cuenta que dependiendo cómo estés tú, emocionalmente y mentalmente, cuando ocurre algo malo, reaccionas de una manera o de otra? ¿Por qué ocurre eso? Porque tu estado, tu vibración, tu mente, el universo es mental, digo en la saga de tu alma, y en el nuevo entrenamiento de supraconciencia, practicamos esto. El universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Entonces, cuando tú eres capaz, cuando tú eres capaz de colocarte en el mejor estado mental, que incluye pensamiento y emoción, cuando tú eres capaz de hacer esto, automáticamente tu vibración cambia. Y si tú cambias tu vibración, cambia completamente tu destino. Cambias no solamente lo que atraes, sino también la manera de enfrentar tu karma pasado. Muchas de las cosas que te van a pasar ahora vienen, son reflejos retrasados, porque digo en la saga de tu alma que el universo es mental, lo que piensas se manifiesta y que el mundo se comporta como un espejo. A un lado del espejo está la imagen, que es el mundo de las creencias, pensamientos, emociones. Las creencias es lo que crea lo del otro lado, que es el reflejo, que es el mundo de las cosas, de las circunstancias, de las situaciones que te ocurren en tu vida, de las personas que tienes a tu alrededor, del dinero que tienes, incluso del aspecto físico o de los problemas físicos que tengas o de la salud que tengas. Todo eso es un reflejo creado previamente en una imagen. Y lo que explico en la saga de tu alma es que el reflejo reacciona con retraso. Quiere decir que lo que te ocurre aquí no es automático, no es piensas aquí una cosa y ¡boom! se traduce. No. A veces tarda minutos, a veces tarda horas, a veces tarda días, a veces tarda semanas, a veces tarda meses y a veces tarda años. Y eso es lo que se conoce en Oriente como el karma y en Occidente como la ley o el principio de causa y efecto, que lo explico muy bien en la saga de tu alma. Entonces, toda causa, que es una creencia, todo pensamiento, sea consciente o inconsciente, genera un efecto. Toda imagen crea un reflejo, pero el efecto viene con retraso a la causa. Y por eso muchas veces no somos capaces de hacer una correlación, de decir, vale, esto viene de esto. Lo que te quiero decir es que tú ahora vas a sufrir el efecto o el karma de todos tus pensamientos pasados. Y aunque eso es inevitable y te van a pasar en el día a día, al menos hasta que empieces a practicar todos estos principios, pero, y aún así, no puedes controlarlo siempre del todo y siempre te van a pasar cosas, pero sí es verdad que dependiendo del estado mental y emocional en el que estés en ese momento, vas a ser capaz de actuar de manera diferente ante ese efecto, ante ese karma. Y cuando actúas de manera diferente, no vuelves a retroalimentar la misma vibración en la que viene ese efecto o ese karma, sino que rompes el patrón, rompes tu destino y construyes un destino diferente, un destino superior. Por eso es tan importante colocarte en el mejor estado por la mañana para ir rompiendo el efecto de esos karmas del pasado y empezar a tener un futuro prometedor. Si te está entusiasmando la idea de poder hacer esto todos los días y de tener ese tipo de control en tu vida, déjamelo aquí abajo en los comentarios y ponla en Yo soy un alma imparable. Escríbemelo aquí abajo en los comentarios. Y es que es tan importante esta enseñanza y el problema es que no lo practicamos. Nos encanta escuchar. Mucha gente siente que el hecho de escuchar vídeos en mi canal de YouTube, de La Voz de Tu Alma, o los otros dos canales que tengo, el de Laín, Secreto Revelado, donde hablo de los principios bíblicos, de secretos bíblicos, o en el canal de Laín, Cómo Ser Millonario, que hablo para emprendedores, Secretos para Ganar Tu Primer Millón. Y la gente cree que simplemente escuchando ya tiene suficiente. Y no, el problema es que lo tenemos que practicar. La acción siempre es mejor que la inacción. Decía Jesús de Nazaret en la Biblia, fijaos que he echado fuego al mundo y lo mantengo hasta que arda. Fuego al mundo es he tomado acción sobre el plano material y lo mantengo hasta que arda. Significa que hasta que esa acción no dé el resultado que yo quiero, no voy a parar. Entonces la acción es muy importante. Practicar estos principios que os enseño es súper, súper, súper importante. Ahora, del 1 al 10. ¿Cuántos queréis aprender a colocaros en el mejor estado mental y emocional y físico de todos los tiempos nada más empezar tu día? Porque si logras esto, te aseguro que vas a poder romper todos los karmas, todos los efectos del pasado y vas a empezar poco a poco a construir un futuro superior, un futuro prometedor. ¿Cuántos? Del 1 al 10. Siendo 1. Mira, ahí no me interesa mucho. Y 10. Estoy totalmente entusiasmado. Tenéis ganas de aprender esto. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Quiero que sea participativo esto, porque si no, es una cosa estática y pasiva. Y el aprendizaje pasivo no funciona. Entonces necesito que participes. ¿Vale? Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y ahora, primero de todo, primera cosa que debes hacer por la mañana. Tú no debes, por la mañana, lo primero que debes hacer es colocar tu estado físico en el mejor estado vibracional de todos los tiempos. ¿Qué hay que hacer? Hay una filosofía en la antigua China y en Japón, en la antigua China la llaman el taoísmo. Y el taoísmo se basa en observar la naturaleza porque la naturaleza es la creación de Dios o la creación del universo, como tú le quieras llamar, de la divinidad, me da igual en lo que tú creas, ¿vale? Aquí no somos religiosos, pero respetamos a quien lo es. Entonces, si tú crees en Dios, Dios. ¿Que eres judío y crees en el eterno? El eterno. ¿Que crees en Shiva? Shiva. ¿Que crees en...? Me da igual, ¿vale? Pero lo más importante, lo que tú creas que haya creado este universo nos ha dado las pistas de cómo vivir bien en este propio universo. Entonces, cuando tú observas la propia creación, entiendes cómo vivir bien. ¿Y qué es lo primero que hacen los animales al despertarse? ¿Cuántos de vosotros tenéis perros o gatos? Cuando tú ves a un perro o a un gato por la mañana despertarse, ¿qué es lo primero que hace? Y vas a ver que lo primero que hace es estirarse. Se estiran. Entonces, lo primero que tienes que hacer por la mañana, nada más levantarte, debes modelar a los animales. estírate, estírate todo lo que puedas. Tienes que activar tus músculos, tienes que activar tu cuerpo, tienes que activar todo tu cuerpo porque el estado mental y emocional depende de cómo esté tu cuerpo. ¿Alguna vez te has puesto malo, el cuerpo se ha enfermado, tiene un daño ya el cuerpo y te has dado cuenta que tu estado mental y emocional han caído en picado? ¿Cuántos habéis dado cuenta de esto? Luego, el subconsciente está reflejado en el cuerpo, pero el estado del cuerpo también afecta al subconsciente y también afecta al estado mental y emocional. ¿Cuántos de vosotros habéis estado apagados, aburridos y de repente os han puesto una música que os ha gustado mucho, habéis empezado a bailar, a moveros y de repente, ¡boom! ha cambiado tu estado mental y emocional. Entonces, cuando tú mueves el cuerpo, mueves la energía, mueves el pensamiento y mueves la emoción. Eso es tan, tan, tan importante, así que los trucos que os voy a dar hoy, esas cuatro cosas, tienen que ver totalmente con el cuerpo. ¿Vale? Hay muchas más opciones que hacer y las voy a ir contando en este canal de YouTube. Así que, si quieres seguir aprendiendo, acuérdate de suscribirte, ¿vale? Comprueba si estás suscrito, suscríbete, porque así te podré avisar cada vez que suba video nuevos. Vamos a seguir. Te decía, lo primero de todo, estírate como los animales, estírate. Lo segundo que tienes que hacer mientras te estiras es sonríe. Sonríe. Cuando tú sonríes, activas ciertos músculos de tu cara. Esos músculos tienen conexión con el sistema nervioso y están activando el mecanismo que activa ciertas hormonas que te hacen sentir feliz. Así que, cuando sonríes, activas las hormonas de la felicidad, que son antagónicas, lo que significa que no pueden coexistir unas al lado de la otra, sino que es o se activan unas o se activan otras con las hormonas de la infelicidad. Lo que significa, si nada más levantarte por la mañana, te estiras y sonríes y ya te cambia el estado emocional, ¿sí o no? Te está cambiando el estado emocional. Ahora, lo siguiente que tienes que hacer por la mañana nada más levantarte, beber un vasito de agua. Si puede ser, templada. Un vasito de agua templada. Si estás ahora en tu país, ahora es verano y hace calor, simplemente con que dejes el agua a temperatura ambiente ya la tienes templada. Te bebes ese agua porque lo que va a hacer el agua es empezar a hidratar todo el aparato digestivo y va a preparar el aparato digestivo en el caso que desayunes. Así que, eso es lo tercero que tienes que hacer. Recordemos, primero de todo, te estiras, hazlo conmigo, ¿vale? Vamos a practicarlo. Quiero que veas cómo cambias el estado en un momento. Estírate. Todo el cuerpo, todo lo que puedas, estira para atrás. Estira todo lo que puedas y sonríe. Vale, ahora, ¿te ha cambiado el estado? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios si acabas de cambiar el estado por completo. Lo siguiente que tienes que hacer, lo siguiente es beber un vaso de agua templado. Esto es muy, muy importante. Y lo cuarto, perdón, lo cuarto que tienes que hacer es darte una ducha. Pero cuidado con esto. Cuando tú tomas una ducha de agua caliente, te relajas. Y tú lo que quieres es activarte para empezar el día superior, de una manera superior. Así que por la mañana no hay que ducharse con agua caliente. Esa es la ducha de la noche. Por la mañana hay que ducharse con agua fría. Y esto tiene muchos efectos. Pero aparte de los efectos en el sistema inmune, que son más que conocidos, te quiero hablar de los efectos a nivel mental. Una cosa muy importante, una cosa que explico aquí en Entra Mente Supra Conciencia hablo del dominio de la mente. Y hablo del dominio de las tres mentes, que es la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. Y cada una de ellas tiene unas funciones que te ayudan a manifestar una vida superior, los deseos que tú quieres. Y una de las cosas que explico aquí es cómo tienes que dominar tu mente, porque si no ella te domina a ti, la mente subconsciente, la que te dice lo que tienes que hacer. Tú tienes que ponerte en el mando de tu mente, tú tienes que dominar tu mente, tú tienes que mandarla. Quien domina su mente, domina todo. Quien domina su mente, domina su vida. Y esto lo llevan diciendo los antiguos, desde hace más de 10.000 años, desde los textos Vedas hasta Buda, hasta el propio Jesús de Nazaret, hasta los grandes filósofos griegos, hasta los grandes emperadores romanos estoicos, hasta los grandes, todos. Todos han hablado de lo mismo, domina tu mente. Cuando te he dicho que el subconsciente está reflejado en el cuerpo, cuando tú te pones en una ducha de agua fría, tu mente no quiere. Aún así, tú la obligas. ¿Y sabéis lo que logramos con eso? Están en el control de nuestras decisiones. Cuando tú practicas ponerte incómodo por la mañana y dominar tu cuerpo y tu mente por la mañana, automáticamente, todas las decisiones que van a ir detrás en el día, tú vas a estar en el control. Porque cosas, pocas cosas vas a tener que hacer en tu día que sean más incómodas que esa ducha de agua fría nada más despertarte. Eso lo tenemos claro, ¿no? O sea, llevo haciendo la ducha de agua fría muchos años. Ni un solo día me ha apetecido ducharme con agua fría. Y cuando estoy cerca del mar, me tiro al mar en invierno, cuando sea invierno, me da igual. Aparte, te digo, del sistema inmune y de los beneficios que tiene enormes para tu salud y más en un mundo donde sabemos que no paran de meternos miedo y tal y con historias, bueno, el sistema inmune es súper importante. Aparte de eso, te digo, tienes que, adquieres el control de tu mente. Las duchas son muy importantes. En este canal he hablado muchísimo en este canal de YouTube y en mis sagas y en mis entrenamientos hablo mucho del agua y hablo mucho de las duchas, de los baños. Es súper importante para cambiar tu vibración. Pero si tú por la mañana practicas estas cuatro cosas, primero de todo, estirarte, segundo de todo, sonreír, tercera cosa, vasito de agua caliente, templada, para ir activando todos los órganos y cuarta cosa, ducha de agua fría. Puedes empezar con agua templada, pero tienes que acabar con agua fría. Lo último tiene que ser agua fría y aguantar. Aguanta allí, al principio puedes aguantar 20 segundos, al día siguiente te pones el reto de aguantar 30, al día siguiente un minuto, al día siguiente un minuto y medio y ¿sabéis qué? Vas a tener una sensación de logro cuando acabes con la ducha de agua fría y el éxito engendra éxito. Vibraciones similares vibran juntas, digo en la saga La Voz de tu Alma. Así que bueno, ¿cuántos de vosotros os comprometéis a practicar estos cuatro sencillos pasos pero que van a tener un cambio en tu estado enorme y por tanto van a tener un cambio en tu vida porque aprenderás a manejar el karma y los efectos del pasado y aprenderás a tomar nuevas decisiones en ese día gracias a tu mejor estado mental, físico y emocional de todos los tiempos. Déjame saber aquí abajo en los comentarios por favor si lo vas a practicar. Lo que más me interesa eres tú y que tengas resultados. Esto no va sobre mí, yo ya lo estoy haciendo, yo tengo resultados, quiero que tú los tengas también, pero solo los tendrás si me aseguro que lo vas a practicar. Por favor, comparte este vídeo con el máximo número de personas que se te ocurran que les pueda ayudar. Quiero crear un mundo de almas imparables, quiero que el mundo se entere que podemos vivir diferente, que podemos vivir mejor. Ahora, ¿quieres seguir aprendiendo conmigo? Asegúrate de suscribirte. Suscríbete, activa las notificaciones y la campanita. No te cuesta nada pero tiene un gran beneficio en tu vida. Podrás seguir aprendiendo de mí y no te perderás ni un solo vídeo. Así que suscríbete. Y ahora, aquellos que estéis súper comprometidos, que queráis ir un paso más allá, si os ha gustado todo esto, imaginate el impacto que puede tener en vuestras vidas. Imaginad todas las herramientas, técnicas, habilidades y información que vas a encontrar dentro del interior de los 12 tomos en tapadura de la saga de La Voz de tu Alma y del nuevo entrenamiento de Supra Conciencia, que es la parte práctica. Las dos tienes que estudiarlas en conjunto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo. Lo enviamos a cualquier parte del planeta con la empresa DHL, así que en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Te dejo aquí abajo el enlace. Nos vemos dentro del entrenamiento y dentro de la saga. Escucha la voz de tu alma. Vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Bienvenidos a todos. Es mi octavo evento consecutivo y lo vivo como si fuera la primera vez. Un músico que un día decidió cambiar los miedos por los sueños. Puedo decirte que he recuperado lo más importante que puede sentir un ser humano, la confianza en sí mismo. El primer libro que te recomiendo que leas y me trae un libro azul es este. Empecé a leer, empecé a leer, empecé a leer. Empecé a leer. Y de repente empezaron a caer ideas. Lloraba todos los días leyendo el libro. La voz de tu alma. Y ese libro cambió mi vida. Apareció una persona que quería invertir en nuestro negocio. Enseguida cayeron dos inversores más, abrimos dos sucursales más, abrimos una sucursal nosotros más. Mi viejo pudo dejar su trabajo y ahora trabaja con nosotros, con toda la familia y para mí es lo mejor que pueda haber. El año pasado hice un evento de encuentro de Almas de Luz en Cancún. Este año he sido otro evento de Almas de Luz en Río de Janeiro y en noviembre de ese año será el tercer evento. Yo me lancé al bestseller y esa persona me dijo tú no vas a poder con eso porque nunca has podido con nada. Aquí estoy subida en el escenario un día más cumpliendo sueños. Y esa mentalidad de imparabilidad que la I me ha metido aquí en la cabeza es la que yo es la que yo quiero dejarle a mis hijos. Hay gente que le va muy bien la vida y dicen qué suerte tienes y yo digo de suerte nada. Lo que tiene es compromiso, dedicación, constancia, mentalidad imparable. La manera que te lleva a tener resultados es la manera de pensar. Aquí estáis transformando vuestras vidas y lo vamos a hacer porque lo hemos decidido. Todos vosotros habéis pasado resistencias pero sé quiénes sois. Sois almas imparables porque estáis aquí sí o sí. Todo lo que os voy a enseñar es lo que a mí me ha funcionado y lo ha aprendido la gente más exitosa del planeta. Aquí no hemos venido a estar cómodos, hemos venido aquí a trabajar. Tu mente quiere hacer cada vez menos y la vida te irá bien cuando hagas cada vez más. El dolor no hay que evitarlo, el dolor hay que utilizarlo. En el plano del propósito cuanto más das, más recibirás. Está consiguiendo su divina obsesión que es transformar la vida de millones y millones de personas. Quería darte las gracias por transformar mi vida desde el día que naciste. Lo primero que debes priorizar en tu vida es tu vibración. Si tú estás alto de energía puedes con todo. Ahora tus problemas se ven más chiquititos porque tú eres más grande. Si el universo es mental, lo que piensas se manifiesta. Tenéis que cuidar vuestra energía como si fuera el tesoro más grande que tuvierais en vuestro planeta. No estoy esperando un milagro, estoy creando un milagro. Esa es la verdad del alma imparable.